Ante la situación que enfrenta el sector cafetalero, varios productores están pensando en diversificar sus fincas. Así lo dio a conocer José Ángel Buitrago, presidente de la Asociación de Exportadores de Café. Efectivamente hay un problema serio en el sector cafetalero, puesto que se han juntado una serie de factores difíciles de manejar, porque no dependen de uno mismo. Por ejemplo, el cambio climático, la lluvia, la sequía. Los precios internacionales están muy bajos. Los costos de producción que han subido, precisamente porque los fertilizantes están más caros. Debido a la reforma tributaria que se hizo, los fertilizantes cuestan más ahora y los costos de producción también cuestan más. El problema de la mano de obra, hay mucha gente que ha emigrado del país, fuera del país, es difícil encontrar mano de obra ahora. Este, rendimientos bajos, todo esto, falta de financiamiento también, que es uno de los más importantes. Ya mencioné los precios bajos. Todo este conjunto de cosas están cayendo. Yo hablo de los cafetaleros, pero esto es para todo el sector productivo. Todos están sufriendo exactamente lo mismo. Algunos productores están, tal vez, desanimados al ver que el producto que supuestamente les iba a dar a ellos recursos para poder seguir adelante, hoy en día es difícil conseguir buenos precios, conseguir buenos rendimientos porque cuesta más, costos de producción altos. Entonces, los productores han optado no por abandonar el café, sino más bien por diversificarse. Como se dice, hay un dicho que dice, no pongamos todas las cosas en una misma canasta, porque podemos perder todo de un solo golpe y no tenemos nada con que defendernos. En el caso de que uno baje, el otro está bien, entonces, eso es lo que están haciendo. Algunos están pensando en cacao, algunos están pensando en poner frijoles. Buitrago agregó que urge encontrarle una salida a la crisis para poder reactivar la economía y para obtener oportunidades que sostengan al sector cafetalero. Se necesita que este país vuelva a estar como estábamos antes del 2018, donde haya financiamiento, donde los insumos no sean tan caros, que la gente esté contenta de ir a trabajar, que haya mano de obra. Por lo tanto, eso reactivaría al sector productivo. Pero, lamentablemente, no se ve eso de esa misma forma. Nosotros siempre decimos, yo siempre lo he dicho, que aquí el país requiere, antes de que caigamos en un colapso demasiado grave, que nos vaya a tomar mucho tiempo en recuperarnos. Yo creo que ya estamos llegando a los límites. Este año, 2019, ya es un límite. Y en el 2020, si esto continúa así, la situación va a ser grave. Noticias 12, Teresa Reyes.